Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta serie de tutoriales de creación de personajes en Blender Mi nombre es John Quazes Y hoy seguimos con Kawa, la nota tan grande y jugando Aquí estarán viendo que ya se ve un poco extraña Ya tiene como ojitos y bigotes Lo que pasó es que yo grabé esto Y se me perdió el video en el que... Bueno, no se perdió, se dañó el video en el que había explicado esto Entonces hoy lo voy a volver a explicar Realmente lo voy a explicar un poco más rápido Porque considero que no es necesario Hacerlo todo desde cero Pero bueno, entonces vamos a volver aquí al archivito Al que no tiene ni los ojos ni los bigotes Bueno, aquí entonces sigamos con este archivo Volvió, ya cargó Para los bigotes realmente no hice nada del otro mundo Ya es lo mismo que hemos hecho varias veces Lo único que hice fue hacer el bigote con una curva aquí de cierre Una curvita como esta que está acá Algo de esto expliqué en el tutorial donde hice las armaduras No recuerdo muy bien si ese tutorial está apto para... Está apto... Está público para todos o solamente para los de Patreon Pero por si acaso lo vuelvo a explicar acá Simplemente aquí cogemos esta curvita La acomodamos Y de ahí va a salir el bigote A esta misma curva le podemos dar Le podemos dar un volumen Aquí estamos en la pestaña de... Las opciones de las curvas Y por aquí vamos a buscar en este espacio que dice geometría Y aquí donde dice profundidad Si le damos aquí profundidad Vamos a ver que esa curva Tiene un volumen Con shift sostenido y moviendo este valor Podemos hacerlo más grande o más pequeño Y si seleccionamos este nodo de acá Y oprimimos alt-s Lo podemos agrandar o encoger individualmente Lo que hice fue alt-s Y oprimí la tecla cero Para que todo eso se pegue Oprimí la tecla enter Y ya de aquí lo único que hice fue duplicarlo Acomodarlo en la carita Que quiera lo mejor posible Y cuando ya lo tuve Esto tengo que pasarlo a un... A convertirlo a geometría De lo contrario no lo voy a poder texturizar Ni seguir trabajando Listo, voy a borrarlo Ahí les dejo... Bueno, al comienzo del video pudieron ver como quedó No es... Realmente no tiene mucho misterio Es simplemente acomodarlo Bueno, es fácil hacerlo Más bien vamos a trabajar aquí en los ojos Bueno, como hemos trabajado el resto del cuerpo Ustedes me imagino que se dieron cuenta Que yo partí desde este mapa Que se llama Bed Normal ¿Cierto? Este Bed Normal lo que hace es que me genera Un... ¿Ok? Un degradado A partir de cada uno de los objetos Que existen acá Entonces va a haber un degradado del cuerpo Hasta el suelo Un degradado De... Digamos si De la armadura Del comienzo de la hombrera Hasta el final de la hombrera Y así Como no le hicimos este... No le hicimos un Beic al ojo Tendremos que hacer el degradado de otra manera Entonces vamos a crear aquí Un mapa Una textura nueva Un material nuevo Uy, vale Tengo que tranquilizarme Que estoy como... Como raro Bueno, aquí pongámosle T... I... No, T-I no M de material I del ojo Listo Y vamos a ver Donde está esto Listo Entonces creé aquí mi material Vamos a utilizar Como no tenemos El mapa De texturas Del BNormal Object Vamos a utilizar Simplemente Una textura De degradado Estas texturas Funcionan muy fácilmente Aquí le digo Textura Gradient Texture Y voy a conectar Este color Aquí a la base Del color Se supone que Ahí la estamos viendo Perfecto Y vamos a oprimir Control T Para que nos genere Este mapa Este mapeado Recuerden que esto Solo aparece Si tienen Activado El Plugin De Node Wrangler Para que funcione Así ¿No? Listo Y aquí Voy a ponerle Un ¿Cómo se llama esto? Un Color Ramp Supongo que Del tutorial pasado Ya deben estar Súper cansados De los Color Ramps Pero es que son Muy útiles Vamos a cambiar Aquí este Generated Por Object Para que Lo genere A partir del objeto Y vamos a cambiarle Aquí Vamos a rotarlo En el eje X Sería no En el eje Y En el eje Y sería A ver 90 grados Y vamos Y vamos a rotar Aquí Vamos a ver Si Fíjense que Desde aquí Yo puedo Controlar El degradado Listo Sin embargo Uno lo está haciendo También Vamos a verlo Por acá Y podemos mover Desde esta La posición Esta no está Haciendo nada Entonces Desde esta Tampoco Desde el eje X Yo me pierdo Mucho Aquí en esto En esta En estas ¿Cómo se llama? Mapeado 2D 3D Díganme lo que quieran 2D Me pierdo mucho Uy Esto Voy a Voy a dejar El degradado Lo voy a Dejar Por ahí Listo Y lo que quiero hacer Es Darle Un color A este ojo ¿Por qué? Porque si se deja Totalmente blanco Se va a ver Muy Poco Normal Y no queremos Eso Entonces Aquí en este color El color negro Vamos a dejarlo Casi casi Blanco Pero le vamos a dar Un ligero tono Rojizo Más o menos Por ahí Y aquí en el color Blanco Le voy a dar Un tono Un poquito Amarillento Solo un poquito Muy bien Y ahora Vamos a Utilizar Una nueva textura Vamos a crear Una textura Aquí Texture Color image Texture Y esta textura Va a ser una textura Especial Porque es una textura Que no solo Me va a dar color Al ojo Sino que me va a servir Para darle color A todo 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 Lo que tenga En el cuerpo ¿Sí? Ya No sé si recordarán Que cuando yo hice Los V's Del cuerpo Todo Todo Estaba aquí Ah Bueno Hay algo que no Y es precisamente El ojito El ojito No tiene un mapa De normals No tiene un wrap Entonces lo vamos a hacer Justamente Acá Eh Caramba Veamos ¿Qué se está pasando? Bueno Ah Esto es esta parte Bueno Mejor Perfecto Voy a hacer una cosa Y es que voy a eliminar Creí que ya lo había hecho Voy a eliminar Esta mitad De acá Del ojo Simplemente La selecciono Y la elimino Alt H Para mostrar Esta parte Que ha ocultado ¿Por qué la elimine? Porque Bueno Normalmente Cuando trabajamos En videojuegos Tendemos a eliminar Toda la geometría Que no Que no es necesaria Y Si hacemos Pruebas De rotación Aquí en el ojo Miren ustedes Lo que voy a hacer Voy a Oprimir Shift S Y voy a pasar El cursor A lo seleccionado Es decir Que ahí quedó El centro Del ojito ¿Cierto? Y si le digo Que esto Quiero que se rote Desde el cursor Color 3D Y si vemos Toda la geometría Y activemos De aquí El wireframe Para que lo veamos Bien Fíjense Que a no ser Que yo rote Demasiado el ojo Que ya se ponga Blanco Y supongamos Que aquí Este centro Es el iris Este ojo Solo con la mitad De los vértices Que existen Bueno La mitad De los vértices Que tenía La esfera En los que dejé Funciona Va a funcionar Correctamente No necesitaba Esa Información extra Y Ya que estoy acá Voy a seleccionar Esta geometría Y le voy a dar Unwrap Y Miremos acá Voy a seleccionar Este borde Y este de acá Ahí si se me selecciona Listo Entonces ¿Qué quiere decir esto? O para que lo seleccioné Lo seleccioné Para que viéramos Que es Este límite De acá Cierto El que va a tener El iris No Incluso uno menos Por ahí Yo quiero que El iris De mi De mi ojito Sea esto Esta información De acá No es tan necesaria Entonces ¿Qué voy a hacer? Voy a activar Este botón De editar Proporcionalmente Y voy a escalar A ver Cómo lo escalo Porque se está escalando Todo Empezamos No iría a escalarse Todo A ver Ay Dios Está un poquito lento Ahora sí Entonces voy a escalar Mucho Mucho Esa zona Y no me importa Mucho lo que esté Pasando con las otras Caras Porque realmente Ahí no va a haber Mucha información Sin embargo Aquí sí Y listo Y ahora Miremos Todo el mapa Y como yo había Dejado aquí Un espacio Reservado Para geometría Que no estoy Utilizando ¿Cierto? Voy a dejar aquí Había dejado Un espacio Reservado Para Para Mapas de UVs Que faltaban Por hacerle Un grab Entonces Ahí voy a acomodar Mi ojito Listo Y listo Pasemos Otra vez A texture No Aquí a texture Paint Listo Y miremos Aquí Opa Miremos aquí Listo Ya tengo Un grab Del ojo Está por acá En el mapa Del color Voy a crear Una nueva textura Esta textura Se va a llamar T Color Cagua Va a ser la de 4096 Píxeles Uy Por 4096 Píxeles Bueno Ustedes me disculpen Hoy Es casi noche Y estoy haciendo Este video de afán Para tenerlo Para el sábado Entonces Me estoy equivocando Un poco Vamos a dejarla así Pero antes Antes de seguir Aquí donde dice Color Vamos a decirle Alpha Cero Muy bien ¿Por qué hacemos esto? Porque como les dije Anteriormente Estos colores Que va a tener Esta textura Se van a poner Encima No solo del ojo Sino encima También de la piel Y de otros elementos Vamos a decirle Aquí Ok Y necesitamos Ahora mezclar Estos dos Oprimimos Control Cero Y aquí Tenemos un mix Perfecto Y esto No va a mezclarse Así nomás Necesitamos Aquí decirle Alpha Conectar Este alpha Aquí al factor Y él Va a reconocer Que va a pintar Algo Creo que estos colores Deberían estar Invertidos Sí Efectivamente Tienen que estar Invertidos Y ahora Vamos a pintar Vamos a pasar Al modo de Texture Paint Por aquí Tenemos que buscar Una opción Que dice Afecto alfa Vamos a Desmarcarla Y vamos a ver Si esto está pintando No Momento Espérame Un segundo Ya Perdón Había dicho Que tocaba Marcar esto Desmarcarlo No Toca marcarlo Y fíjense Que ya Aquí funciona Entonces ya Lo que estoy pintando En la textura Que acabamos de crear Se va a ver Encima de esto Para pintarlo Correctamente Vamos a buscarlo Aquí Aquí está Tecolor Kawa Y aquí Esto nos sirve Perfecto Porque desde aquí Podemos pintar Lo que estamos haciendo Entonces voy a Poner aquí Este pincel No quiero que sea Aquí Space Quiero que sea Anchored Cuando le digo Anchored Se va a crear Desde cero Uy aquí Casi nos está viendo Vamos Creo que desde aquí Se va a ver mejor Bueno Listo Creo que desde los dos lados Se ve igual Pero vamos a marcarle Aquí en el falloff Vamos a cambiarlo Por este Y le vamos a crear Un punto aquí Y en esta pestañita Ve que extraño Bueno Dejalo así Me cambiaron Me cambiaron esto En fin Bueno Funciona De todos modos Listo Entonces Desde aquí Desde el mapa De UVs Con ese nuevo falloff Vamos a ponerle Un color Casi negro No tan negro Más bien Un rojo Muy muy oscuro Casi llegando al negro Pero no tan negro Y vamos a crear Un circulito Desde aquí Vemos Por ahí está bien Ahí me gusta Se ve bien bonito Vamos a crear Otro circulito Esta vez De un color Un poco más Amarillento Como el que estamos Viendo aquí Amarillo Me parece un verde Este Como de acá Mejor Sí Y Le vamos a Un poco modificar Ahora Aquí el falloff Dejámoslo así Mejor Seguiremos Que quede bien Centrado Por ahí No Está como muy Naranjita Y muy clarito Y el falloff Mejor lo voy a volver así Esto está mejor Listo Ustedes pueden ir Modificando los colores Ver que les gusta más Que no Creo que Si lo voy a dejar Un poquito más Amarillento Si esto me gusta más Y ahí lo van Modificando Ahí El problema De esto Es que Centrarlo Es un poquito Complicado Pero Ya Listo Y ahora Vamos a darle Un poquito De De anatomía Correcta Como por decirlo así Y es que Si lo pensamos Los ojos Normalmente No son tan Esféricos Es decir No son tan Una esfera Perfecta Entonces Voy aquí Darle Clic Y seleccionando Ese único Vértice Voy a Escalar Hacia afuera Con El Proportional Editing Activado Como todavía estoy Trabajando Desde el pivote El pivote Está aquí En el centro Del ojo Se va a hacer Un globito En el ojo Se va a hacer Bien bonito Por ahí Ya quedó Más Un ojo Realmente Ahora Eso es como La parte De la cornea Pero la parte Del iris La parte Que está En el interior De la cornea Es un espacio Convexo O concavo Bueno Es un espacio Que va hacia adentro Entonces Es el que Quiere decir Que aquí abajo Debería atrapar Un poco De más de luz Mientras que Aquí debería Como decirlo Como Generar sombra Vamos a hacer eso Desde acá Aquí va a haber Un pequeño problema Y es que Si nos fijamos Voy a pintar aquí De color negrito Voy a pintar La parte de abajo Fíjense Que quedó Por allá arriba Por alguna razón Los subes Quedaron Un poquito Torcidos Pero Pues no importa Podemos hacer Lo siguiente Vamos aquí Voy a hacer Una pequeña Marca Muy sutil Ahí como Para saber Donde está La parte De abajo Del ojo Voy a volver Aquí Vuestro Va a volver Aquí un V editor Y voy a editar Esto Hasta que Ah bueno No sé si Se alcanza A ver acá Cuando yo Roto Aquí Ahí vemos Como está Viajando Ese puntito Que hicimos Lo voy a dejar Que quede En la parte Baja Del ojo Listo Y ya Y ya Podemos venir Otra vez Aquí A mi Image Editor Y aquí Como está En Paint Podemos pintar Ustedes dirán Pero te tiraste Esto Bueno No me lo tiré Igual Voy a pintar Aquí Voy a Seleccionar Este pincel Voy a Coger Este color De acá Pero lo voy a hacer Mucho más claro No claro De acá Y por Un poquito Más Un poquito Más Saturado Por ahí Estará bien Voy a utilizar Mi tablet Voy a bajarle Aquí La fuerza Y el tamaño Y vamos A quitar Ya no quiero Que sea De Anchor Quiero que vuelva A ser Space Y voy a pintar Y el Falloff Lo vamos a Modificar Listo Vamos a hacer Algo así Mejor Como les digo Se supone Que aquí Van Aquí es donde Está atrapando La luz al ojo Entonces Debería ser Un poquito Más Lumínica Listo Y Aquí Con este Soft Podemos ir Suavizando Perfecto Con la tecla S Si yo oprimo La tecla S Fíjense Que cuando La oprima Funciona como Un cuenta gotas Y el color Que tengo acá Va a cambiar Entonces Esto me va a servir Para crear Un degradado Un poquito Más Suavizado Que no se vea Tan intenso Bueno Como les decía Yo No soy muy bueno Para lo que es 2D A mi este tipo De texturas Así Me cuestan Mucho trabajo Que queden bonitas Estoy haciendo Mi mejor esfuerzo Crearlo Pero no soy Tan bueno En esto Así que Me perdonarán Si el resultado No es tan bueno Como esperan Aquí voy a hacerle Un poquito Más claro Y más desaturado Quiero darle Un poquito Más de luz Acá Listo Fíjense Como se está viendo Aquí el resultado Yo lo veo Muy bonito Bueno Muy bonito En el nivel John Quaseos Haciendo 2D Que es Muy feo Pero El resultado Ahí va Vamos o menos Creo que este radio Lo voy a Desactivar No quiero que se mueva Con la presión Recuerden también Que pueden utilizar Este smear Que es como un suavizar Pero un poquito Más intenso Aquí también Listo Y por la parte de arriba Por la parte de arriba Vamos a hacer Casi que lo mismo Pero Más Hacia lo oscurito Que es un poco Más oscuro Que es un poco más oscuro Listo Lo voy a dejar así Vamos a darle ahora Unos pequeños Aquí toda la fuerza Subamosela Perdón Bajemosle el radio Aquí un radio Más pequeño Incluso Y le vamos a hacer Unos tonos Casi blancos Uy Aquí sí Que se controla Con la presión Y Hacer como unos Ligeros rayos Me muevole un poco Aquí La fuerza Esto Esto está mejor Bajemosle el radio Ítima bueno pueden hacer también variaciones de este trazo de color que no se vea tan intenso y simplemente estoy haciendo unos como rayitos en los ojos para que se vea más natural como si fueran esas fibras que tenemos en el iris creo que aquí le hice muy exagerada podemos haberlo hecho mucho más simple pero bajar así para que me rinda y voy a volver aquí voy a darle ahora un color completamente negro y vamos a volver aquí a strokes, le vuelvo otra vez aquí en anchored y al falloff vamos a darle otra vez acá que sea un falloff de este tipo y generamos aquí un color, ah pero subiéndole toda la fuerza y así creamos la pupila de nuestro ojito muy bien, ya casi lo hemos acabado, quiero darle una última cosita y es aquí bajarle el roughness quiero que sea mucho más reflectivo entonces dejar un roughness de .1 y ahora si se siente como un ojo muy bien también les quería mostrar que aquí creo que aquí estaba no, ya no está bueno, quiero generar un reflejo de los ojos como este que vemos acá, cierto, este brillo pero lo quiero generar de una manera un poco más que no dependa tanto de la luz del ambiente ni nada, sino que dependa de la misma geometría que tiene el personaje entonces para esto, esto se hace muy muy sencillo, simplemente creo un planito vamos a rotarlo aquí en 90 grados, lo vamos a encoger mucho 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 y así como cuando hicimos la retopología voy a activar aquí, bueno, desactivamos esto voy a activar el imán y voy a hacer que se pegue a las caras del ojito y aquí voy a crear una especie de trapezoide de, ¿cómo se llama esta figura? como una especie de rombo y vamos a darle unos modificadores el primer modificador va a ser un modificador de Solidify aquí tenemos que darle 1 y aquí tenemos que modificarle esta profundidad creo que yo le había dado 0.0008 voy a crearle un corte aquí en la mitad y que se pegue y le voy a poner también un modificador de Subdivision Surface lo ponemos por 2 y le creo un corte por acá y otro corte por aquí y ya, listo, así es como hacíamos el reflejo del ojo muy bien pueden hacer los que ustedes quieran de hecho aquí, ¿qué tal si cogemos estos vértices de acá? y los duplicamos, los escalamos los hicieron hacia adentro entonces, uy, cogemoslo todo Shift N y aquí está es súper sencillo y como les digo es mucho más útil hacerlo así bueno, no es mucho más útil yo prefiero hacerlo así creo que voy a tener un mejor control y se va a ver mejor el ojito con este tipo de brillo listo en el video original les había mostrado un referente que era una imagen de Arcane de una serie de Netflix basada en el juego League of Legends los ojos los hicieron así y me parecían hermosos quería hacerlos en este personaje entonces, así los voy a hacer listo, ya ustedes pueden ponerle más reflejos en el personaje final yo le puse 3 brillos en lugar de 2 luego lo reflejé y le di una pequeña variación para que no quiera tan simétrico y ya para terminar este video les quiero mostrar que esta misma textura la podemos utilizar para darle más detalles al resto del cuerpo aquí, fíjense simplemente vuelvo a la textura aquí de cagua y bueno, volvamos aquí a la del ojo porque necesito necesito estos nodos los voy a copiar y ahora sí vuelvo al material de cagua y los voy a pegar por acá ay, ¿qué pasó? copiamos pegamos ah sí, ¿qué pasa? ahora sí listo entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? voy a conectar este color acá y este rayos y este color aquí sí lo que le estoy diciendo todo esto es que le estoy sumando esta textura nueva que tengo acá quiero ponerle toda esta textura que está acá utilizar todo este espacio para poder pintar sobre esto y así darle más detalles que no logre conseguir utilizando únicamente las texturas a las que les hice bake eso eso es lo que quería decir entonces aquí simplemente tengo que volver a pintar creo que aquí ya debería estar pintando ah, no no voy a estar pintando porque no está en texture paint sí, efectivamente estoy pintando fíjense que estoy pintando opa creo que estoy pintando por aquí efectivamente mírenlo aquí está y se está pintando sobre esta textura de color kawa pero se está proyectando sobre todo lo que ya hicimos entonces esto va a ser ideal para trabajar fácilmente el resto del cuerpo voy a primero voy a seleccionar todo el cuerpo perfecto y voy a oprimir este botón así me aseguro que no se pinta nada de lo que está en el ojo voy a volver aquí aquí a esto volvemos aquí a stroke en space y el color le voy a coger un color como este que tiene aquí y le puedo dar poner más detalle a los ojos y así es como podemos agregarle detalle a todo lo que ya hicimos utilizando una textura extra y esta vez iba a ser un poco más lo que estábamos acostumbrados muchos y es hacer un texture paint pero que sí es texture paint cierto es una estamos literal pintando sobre la textura no estamos haciendo veis no estamos moviendo nodos estamos pintando y le vamos a dar todo el detalle que necesitemos y que queramos darle si digamos por ejemplo acá ustedes ven uy no es que esto está muy oscuro bueno por aquí en lugar de utilizar mix podemos utilizar esta opción de erase alfa y aquí va a borrar el alfa entonces le voy a borrar como tengo aquí media fuerza se va a decir quitando de a poquito en lugar de quitarse todo y así es como puedo agregar y editar fácilmente todo ese tipo de detalles del mismo modo podemos agregarle detalles a la oreja que tenga más sombras que tenga más qué sé yo más más brillo más que se note el color piel de dentro de la oreja en fin se pueden agregar los detalles que ustedes quieran yo esto sí se los voy a dejar a ustedes más bien antes en lugar de seguir voy a voy a mostrarles el resultado final porque personalmente estoy algo cansado y les voy a mostrar cómo quedó esto aunque ya lo vieron al comienzo del video todo este proceso es muy similar a lo que ya hemos hecho bastantes veces cuando pintamos máscaras cuando hicimos las otras texturas bueno aquí este ojito quedó mucho más bonito lo hice con más calma y más detalle pero la manera de hacerlo fue como les acabo de mostrar aquí está el el detalle que les había mostrado del reflejo de los ojos y por aquí tiene una una pintura muy 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 sutil alrededor de los ojos y creo que le he puesto por algo aquí por aquí en la oreja y ya así es como quedó nuestro personaje muy bien espero que les haya gustado mucho este video disculpen lo accidentado que fue todo este tutorial lamentablemente se perdió el trabajo que yo había hecho bueno no se perdió aquí está pero si se perdió la grabación de todos modos creo que expliqué bastante bien lo que hice es un proceso que ya hemos hecho varias veces salvo lo de aplicar la textura de alfa lo demás ya lo hemos hecho varias veces así que no creo que haya problema recuerden mi nombre es John Cuases y recuerden que pueden seguirme en Instagram arroba John Cuases recuerden que pueden apoyarme en Patreon patreon.com slash John Cuases lo cual me recuerda que le tengo que dar las gracias a Vallejufikti y a Yaoji quienes me están apoyando en Patreon muchas muchas gracias ellos pueden ver videos exclusivos que están en Patreon como los siguientes que voy a subir que son los de las texturas de la armadura y las armas recuerden que si ustedes quieren ver esos videos pueden verlos en Patreon y recuerden también seguir a Tan Grande jugando en todas sus redes sociales había algo más que les quería decir no creo que eso era todo estoy un poco cansado han sido días muy difíciles pero bueno es más tengan una excelente noche nos vemos en una siguiente oportunidad bueno nos vemos todos los sábados si todo sale bien si nada más se daña así que nada tengan un excelente día hasta el vequito